Esto lo solo está a mí. No encuentro para hacer esta fotocopia. Ahora te lo buscaré, pero de mi vez te lo voy a cantar. No encuentro para hacer esta fotocopia. No encuentro para hacer esta fotocopia. Esto es para que tengas una idea de los tahamib. Cuando encuentres la hoja te buscaré una fotocopia.